Los precandidatos por la libre postulación tendrán 11 meses para recoger firmas de cara a las elecciones generales del 5 de mayo del 2024. Con la apertura del registro, el Tribunal Electoral en todas sus sedes se encuentra en la recepción de los documentos de los aspirantes a los distintos cargos. El influencer Franklin Robinson reveló a este medio que hará un alto a la farándula para lanzarse al ruedo político como precandidato independiente a representante de Río Abajo. Río Abajo es un corregimiento que está sumergido también en los clientes políticos. Muchas personas hacen o votan porque le dieron un golchón, porque una ayudita extra, porque realmente son las herramientas para que las personas puedan buscar su propio sustento. Río Abajo ha crecido, ahora ven muchos edificios. Estas personas de Río Abajo, ¿qué van a pasar de aquí a 10 años cuando construyan más edificios los saques de la barraca? Tenemos que darle a las personas las herramientas para que trabajen. Cristian Ábrego, precandidato a diputado en Panamá Norte, espera que el sistema de recolección de firmas digitales en equipos móviles y kioscos del Tribunal Electoral no colaxe. Eso incluye alcalde Díaz, Las Cumbres, Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba, Campos. Lo que estamos buscando no solamente correr a una candidatura es que en el próximo periodo haya una mayoría independiente. Sin una mayoría independiente va a ser muy difícil lograr los cambios que necesitamos. La recolección de firmas comenzará el 15 de agosto de este año y finalizará el 31 de julio de 2023. Está prohibido realizar este proceso en bares, discotecas, centros de cultos religiosos y oficinas públicas. Tomamos la decisión entonces de ir por la alcaldía de Panamá como candidato independiente porque desde esa posición vamos a poder ayudar a muchas personas y sobre todo demostrarle al país un nuevo modelo de administración pública. Los aspirantes por la libre postulación deberán presentar un informe de ingresos y gastos hasta el 30 de agosto de 2023. De incumplir este requisito, el Tribunal Electoral anulará la candidatura. Félix Antonio Chávez, Econius.